La tristeza, preocupación, enfado, nostalgia, ansiedad, entre otras, son emociones del ser humano, pero no es sano permanecer en ellas. Se ha preguntado si estas emociones pueden ser modificadas. Los fitosimbióticos en general o la marca Isadium lo que trabaja es un bienestar, generar un bienestar integral en las personas, ya que a través de nuestros pensamientos podemos ser más conscientes de nuestras emociones y así poderlas reconocer y ya modificar o tratarlas o tratar de reconocerlas más que todo, para cuando ya las reconocemos las podemos, podemos decidir cómo actuar. Entonces esto es nos hacer responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos y así poder modificarlos para estar bien. La simbioterapia olfativa es producida a partir de ingredientes activos naturales dinamizados. Está vinculada a la fitoterapia moderna y a las investigaciones sobre el sistema límbico. Un dinamista certificado recoge la información a través de una evaluación técnica que permite determinar el protocolo de aplicación idóneo. Este es un tratamiento, entonces son cuatro fitosimbióticos que van trabajando distintas áreas, distintas partes de nuestro cerebro, ¿verdad? El fitosimbiótico base que nos hace ser más conscientes del yo, de yo, de nuestro entorno, de cómo nos perciben las personas y cómo percibimos a las personas. Luego es el I, que es nuestro instinto, nuestro impulso. El E son las emociones y el M es el mental. Entonces cada uno de estos, como le digo, va trabajando esas partes del cerebro y nos va ayudando a nosotros a reconocer cada una de estas partes. Lo que se busca es optimizar las defensas contra las agresiones emocionales, limpiar la mente de condicionamientos desde la infancia e indicadores de trastornos psicosomáticos, promover el potencial vital, el bienestar a largo plazo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.